Nuestro director Alberto Castañeda estuvo conversando el día de hoy con Jorge Antonio Gelves, ex concejal del municipio de Villa del Rosario, sobre el trabajo que ha hecho por recuperar la malla vial de la vía bicentenario. Estamos con Jorge Antonio Gelves, él es un microempresario, un empresario, microempresario aquí en el municipio de Villa del Rosario, del barrio Antonio Nariño, dirigente deportivo, ex concejal de nuestro municipio, el director de Bienestar Familiar, cuando se manejaban varios hogares en diferentes sectores de nuestro municipio. Bueno, ha sido una persona muy activa. Jorge, bienvenido y la verdad que vemos que está haciendo sus trabajitos, está después de esa pandemia, después de ese susto que tuvimos y que gracias a Dios se nos dio la segunda oportunidad, estuvimos haciendo lo que a usted le gusta, trabajar. Gracias, Castañeda. Primero que todo, pues darle gracias al Dios de la vida por otra oportunidad que me brindó para seguir haciendo el bien, para seguir trabajando, ayudando a los amigos, ayudando a la comunidad, porque uno en la tierra debe colaborar y ayudarle a los amigos. Sí, Castañeda, pues me he puesto a hacer unos zapatos aquí, porque siempre fui zapatero, muchos años, 25 años de zapatero y nunca se me ha olvidado, lo que uno aprende nunca se le olvida, por eso hago los zapatos del Colegio General Santander, hago los zapatos blancos de física, los zapatos negros también de diario, las mafaldas, y lo doy a un precio cómodo, más barato que en otras partes, porque a la gente hay que ayudarle, hay zapatos a 35 mil pesos hasta el número 36, y de ahí en adelante a 40, pero en cuero y cocidos. Entonces, eso me motiva, porque pues en una oportunidad después de la pandemia me dijeron que me quedara quieto, que no hiciera nada, pero eso es peor, uno debe trabajar, debe moverse, y así estar más activo. Muy agradecido con toda la gente de Villa del Rosario por tantas oraciones, por tantas bendiciones que me mandaron para que mi Dios se acordara y me dejara más, otro rato más, ya uno con 60 años, ya uno ha vivido más de medio siglo. Y así, Castañeda, pues seguimos trabajando en el barrio Nariño. También nos hemos dedicado a arreglar la malla vial, la malla vial de la vía Bicentenaria está totalmente destrozada, huecos por todos lados, accidentes de motos, los carros, por eso atendí el llamado de muchos amigos, y me fui con la ayuda de Carlos Ocha, que me colaboró también, y Juan Aguas, el amigo Juan Aguas también me está ayudando, me está colaborando, y muchos amigos del barrio Nariño me colaboran con gasolina, que es lo más que se gasta. Hay que echarle gasolina al asfalto y echarle aceite quemado. Y de esa manera vengo tapando los huecos en diferentes partes, tanto de Nariño, fui al barrio Santander ayer, ahí frente a Los Sánchez, ahí también tapamos ayer, hoy hemos pensado ir en la tarde a acabar en Santander, y mañana, Dios mediante, ir al 20 de julio, subiendo la pampa. Eso está horrible, da pena esa presentación de la vía Bicentenario en ese sector del 20 de julio. Entonces, amigos del 20 de julio, desde ya les pido que me colaboren, me ayuden allá con gasolina, ayer hablaba con Arturo Millán, Arturo Romero, perdón, y quedó a colaborarme con gasolina también, para ayudarme allá en el 20 de julio, don Héctor Adarme también dijo que me iba a colaborar allá, trabajando en ese sector. Entonces, Castañeda, agradecerle a usted que siempre está pendiente de las necesidades de nuestro municipio, de lo que se hace, de lo que hace falta por hacer. Bueno, agradecerle al Dios de la vida y que bendiga al nuevo alcalde de Villarosario para que nos siga ayudando. Bueno, Jorge, parece mentira, pasó el Bicentenario, se hablaron de obras, de recuperación de la malla vial de Villarosario, de los callejones, de muchas cosas, que el centro de convivencia, que se iba a hacer la remuneración del parque de los Gran Colombiano. Bueno, obras que no se han visto, que algunas empezaron, otras no se han empezado. Y la verdad que, da tristeza, porque fue una oportunidad que se desperdició. Se desperdició porque aquí el Gobierno Nacional debió haber hecho inversión, grandes inversiones en nuestro municipio, como un agradecimiento a lo que ha sido la historia de Villarosario, a quien ha sido nuestro país. Pero bien, hablemos de esa manera, de ese dúo que está haciendo usted con Juan Aguas. Juan es una persona muy humilde, trabajadora, un líder, que con las manos busca la manera, con un grupo de amigos, de recuperar las vías. Y gracias a ese trabajo, algunas vías, algunos parches se han podido hacer. Ojalá que eso no se vaya a meter en el presupuesto. No, 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 de ninguna manera, porque eso es trabajo comunitario que se hace. El trabajo comunitario le nace a uno del corazón ayudar a las comunidades del sector donde estamos. Y no solamente en el sector donde estamos, también donde haya la necesidad. A ver, sí, pasó el bicentenario y quedamos prácticamente, yo diría que muy mal parados, porque la platica mayoría, el que entiende de política, el que entiende de presupuestos, la mayoría de platica se la llevó Juecúcuta, cuando en Villa del Rosario es el municipio de más historia en Colombia. Pero bueno, vendrán más oportunidades para nuestro municipio. Como dijo nuestro futuro alcalde, llegaron los buenos tiempos para Villa del Rosario. Esperamos que nuestro municipio tenga un cambio total. Y pedirle a Carlos Ocha, y espero que la gente esté de acuerdo conmigo, pedirle al nuevo alcalde de Villa del Rosario, lo más importante, la gran necesidad que tenemos, que es la seguridad de nuestro municipio. Cómo se acabó nuestro municipio con esta delincuencia, con esta violencia, porque matan a la gente por robarle un celular, por quitarle una moto. Entonces, eso es lo que pide prácticamente ahorita, gritos el pueblo. Seguridad en los barrios, que la Policía Nacional esté más atenta. Y mirar también la malla vial en diferentes partes. Mire la carta de presentación de nuestro municipio por donde pasan las bucetas. Eso es increíble, yo no lo puedo creer. Por allá he visto a mi amigo Juan Aguas tapando hueco en ese lado, reparchando. Pero ese no es el derecho. El derecho, usted va a todos los municipios, y primero que todo, los buses pasan por los parques, que es la parte principal de un municipio. Segundo, las calles son bien pavimentadas en todos esos pueblos. ¿Por qué en esos pueblos que son pequeños sí pavimentan las calles? ¿Y por qué en el municipio de Villa del Rosario no? Eso es algo que tenemos que luchar, seguir mirando, seguir pidiéndole a Carlos. Muchos me han preguntado por qué usted apoya al candidato de afuera y no al del Rosario. Porque yo necesito que ayuden a Carlos Ocha allá en Bogotá para que cuando él vaya a Bogotá pueda gestionar, tenga amigos allá en Bogotá. Por eso tengo esos candidatos y voy a trabajar y espero que la gente me ayude para seguir adelante. Muchas gracias a Jorge Elves, líder de nuestro municipio. Y la verdad que lo que usted decía es una realidad. Hay que apoyar a una persona que ha demostrado que tiene capacidad de gestión y que tiene creibilidad dentro de los estamentos del Gobierno Nacional.